Muy buenos días queridos suscriptores pues hoy nos hemos venido hasta Cacerío Talpetates de Nuevo Dendo de San Juan con un vídeo más para ustedes pues esta vez nos hemos venido hasta acá a ver una notificación que que está a la venta por acá me dijeron que andaba el coquero salvadoreño vamos a ver si lo encontramos por acá buen día vean como podemos ver bonito paisaje por acá andaba el coquero no sé qué se ha hecho pero por acá me dijeron que andaba ahí está el coquero salvadoreño estar con otro vídeo más del coquero salvadoreño saluditos para todos los suscriptores a todos los que miran mis vídeos humildemente les digo soy el coquero salvadoreño si hay otras invitación el original de la zona norte de san miguel bendiciones para todos con vídeos de distintos vídeos para que ustedes se divierten y lo miren en todo el mundo entero miren aquí tenemos una sorpresa un hermoso lote a la venta un lote a la venta está midiendo 22 por 40 metros es bien bonito ustedes lo van a ver corre vídeo niño ahorita pues vamos hacia donde está el lote que se vende no vende san juan quieres ir a pescar al río lempa si yo creo que sí unos 10 12 minutos por ahí 5 3 4 minutos está cerca bueno como van a ver y aquí tengo mi cabra miren esta es la cabrita miren es el medio de transporte del coquero este medio de transporte miren esta moto sabe de historia esta moto ha vendido miles de cocos miles de cocos ha vendido pero no te ha salido resabido ese caballo no te deja botado no me ha salido resabido lo tengo un poco porque también es un marzo peligroso no hay que le cuidado también bueno y vamos a salir miren miren que bonitas construcciones bonitas construcciones de los arbañiles de los arbañiles que es en la zona de Palito construcción muy bonita tiene un muro muy bonito y como hay casas miren alrededor hay bonitas casas y podemos ver pues como vive a la orilla pues bonita las notificaciones las casas a orilla de calle con su entrada bien apartado una ventaja a la puebla igual solo te subes en el pica a tirar la atarraya papá también cerquita bueno y llegamos miren al puesto enluchado donde este muro aquí corren donde este muro aquí corren no podemos ver pues de aquí depende la notificación el lote aquí le va a aplicar de la cámara este es como el mojón que dice en verdad de aquí es el el predio para allá aquí andamos aquí andamos fuimos a una fiesta allá que sería la hacienda como podemos ver pues ahí está muy bonita la notificación aquí a este lado mide 22 metros a este lado hacia arriba mide 40 hacia allá 40 solo a la orilla de la calle está midiendo estoy equivocado yo estoy midiendo 22 metros cuadrados o 24 metros pero por ahí estoy viendo 24 metros cuadrados y arriba hacia arriba 40 hacia arriba 40 es un lote es un lote amplio si se mira amplio o sea me estaba diciendo el dueño del lote que en la escritura parece que mide hacia arriba de 42 42 42 o sea aquí abajo solo creo que está midiendo también 42 no sé no estoy muy seguro si mide los 25 o los 24 metros pero igual es un requisito que se puede coordinar con el dueño porque también no sé porque hay una medida me dice que mide 592 con 20 cuadrados o sea la escritura y también decirle que la escritura es una escritura titulada una escritura ya con papeles arreglados es que es lo importante va Álvaro ahí si quieren hacer trato pues ya todo directo todo legal pueden llamar al número 72 62 05 33 por el lote están pidiendo negociables perdón están pidiendo 45 mil negociables 45 mil negociables pero por eso les digo es negociable cuando dicen negociables es que pueden llegar a un acuerdo con el dueño se les puede bajar se les puede bajar al lote es negociable entonces lo que yo les quiero decir que yo lo pido a veces hay personas que también me dicen porque no pongo precios pero les voy a explicar algo tal vez no lo hubiera explicado hay dueños de terreno hay dueños de terreno vamos hay dueños de terreno que me dicen que no de los precios que los precios los de a donde llame el cliente y entonces como yo nomás soy como puede como un mozo alquilo que el cliente pida por eso les aclaro esto porque para que ustedes a veces no piensen mal y a veces como decir ahora me dijo el dueño yo quiero 45 mil pero negociable entonces ahí estoy dejando el precios pueden llamar al 72 72 05 33 vamos a pasar adelante vamos a continuar con el video ahorita vamos a proceder a entrar cuidado con la cámara ahí lo tienen bien chapodadito si lo que yo miro que este lote Álvaro está bien cuadrado si es grande el lote aquí enfocamos de donde dependía el lote y vamos a enfocar también los largos aquí es bueno miren una de su lado de casa que están haciendo pegada al lote pegada al lote está amplio está amplio este lote lo bonito Álvaro que aquí no está abajo de la calle queda como en lo alto de relleno y nada de otra cosa lo único que si usted quiere tener algo que esté un poco más elevado que la carretera porque está muy bonito en alto pero como es decisión del dueño aquí miren aquí vamos viven vecinos unos vecinos muy buenos conocidos con lindan es una gran persona al otro lado también gran persona o sea está muy bonito y a la orilla de la carretera vive en el pueblo y no en el pueblo porque vive a pasos del pueblo a pasos del pueblo aquí miren como van a ver aquí vamos aquí están construyendo una casa pero muy hermosa aquí van a poner la cámara a la gente 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 a los trabajadores que por la por bajármela la música por apagar la gracia miren esa es la casa que están haciendo una casa hermosa miren una construcción chulada como van a ver entonces corren aquí miren aquí vamos este es el rindero este es el rindero este es el rindero ya está pasando la mano entonces a este lado tiene 40 metros a este lado tiene 22 metros y al lado de la carretera tiene 22 metros entonces ya entendí ya entendí que 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 así son las medidas porque aquí se mira cuadrado es que está cuadrado está cuadrado agradecerle a Dios también por la oportunidad porque Dios le da una oportunidad un día más de vida agradecerle a todos los suscriptores que miran mis videos mis videos como les digo tal vez no andan mucha gente colgando conmigo porque no hay por medio y por medio de transporte también yo me me traslado en una motilla entonces ahí lo van a ver en la moto es de mi fuente de trabajo entonces agradecerle a Dios también por por tener muchas amistades conocerme ah en este video les voy a decir algo agradecerle mucho al papá del amigo que yo o sea se me olvida el nombre pero reconocido a San Andrés como Baicón reconocido a él eh eh bueno yo yo no sé no me acuerdo del nombre él me dijo pero agradecerle a él y a su esposa a su papá y a su patrón agradecerle mucho eh a su patrón y a su papá también porque eh tomaron aquel aquel aprecio de mandarme un regalito yo les agradezco mucho gracias por lo que me regalaron yo estoy muy agradecido Dios los va a bendecir saludos también para su papá el patrón su esposa y él también apoyar haciendo un gran torneo con los amigos que están allá en en Estados Unidos que han apoyado a un gran torneo a un gran a una gran hermandad de apoyar a hacer un torneo y yo les digo que muchísimas gracias por darme la oportunidad también de darme trabajo y ahí estaremos nosotros pitando varios partidos es un buen gesto agradecido primeramente con ellos no hay palabras como agradecerles y agradecerle a Dios que Dios es el que el que ilumina a las personas también de ser un buen corazón como les digo bendiciones para todos estoy agradecido que Dios me los cuide y que no pierda la fe de 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 invitarlos a mi casa que les echemos un plato de sopa de pollo indio o al río también a cualquier río hacer una sopa de 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 Este poste, aquí está, miren, solo está de bajar la lumen, miren, ahí pasa la lumen, y si no, la otra luz que pasa a los postes principales es al otro lado de la calle, entonces decirle que esto está accesible. Está opcional, la puedes agarrar también de acá la luz, la puedes agarrar también de allá. Y hablando también de la agua potable, la agua potable pasa a la de la carretera. Como podemos ver, pues también el agua potable, la cañería pasa lo que es a la orilla de la carretera, bien accesible para que puedan poner también el agua potable a la lotificación. Bueno, Álvaro, hablando de los precios, 45 mil negociables, voy a llamar al 62620533, entonces, y si usted quiere comer el lote, también le quede el lote. Y ahora le queda nomás de agarrar uno y coserlo. Usted solo, 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 solo se orilla nomás a la milpa y dice comer el lote, miren. Arriesgando que el dueño también lo, lo sabe. Le pegue una pedra en la costilla. ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda de comida en maíz en perlita? Le dijimos maíz en perlita porque está empezando a engresarme. ¿El estilo de mapache? No, y mira, y el dueño de la milpa va a pensar que daño le llegó. ¿No, que llegó el mapache? Por eso que llegó. Y por ahí andaba, y por ahí me chibló. Por ahí andaba. Por ahí me chibló. Es jugador del Club Deportivo Calvario. Decirle que saludo también a las familias que están dolientes, a la mamá de mis jugadores del Club Deportivo Calvario que le falleció la mamá. Yo partiré a las diez y media para estanchuelas, al entierro. La vida no es fácil, pero es de seguir, ¿verdad? Es de continuar. Es de continuar, ¿verdad? Saludos también para todos. Como les digo, espero que les guste este video. Bueno, aquí para allá, buenos vecinos. Aquí para allá, buenos vecinos. Miren, un lote cuadrado muy bonito. A mí me gusta porque está bien cuadradito. Está amplio el lote. Ya no voy a poner sombra, porque miren, este pueblo de almendros. Pues los almendros de... La sombra que da este pueblo es muy fresca, es almendros de quebrada. Álvaro, algún saludo ahí, Álvaro. Saludos a todos los suscriptores, esperando que se sigan suscribiendo. Y nosotros seguiremos llevando videos para alegrar a las personas, Virgil. Nosotros, bueno, de aquí en adelante, como van a estar de la cámara, él va a estar conmigo donde él tenga oportunidad, porque a veces no podemos moverlo muy largo por los efectivos que... Hay calle muy fea, ¿verdad? Sí, correcto. En la moto. Pero algún día hay que tener esperanza que... Mientras que estemos vivos... Hay esperanza. Hay que tener oportunidad, algún día, que se pueda, que... Si hay que tener oportunidad, vamos a andar en un perolito viejo. Ahí vamos a andar... Y que estén empujándolos. Por eso, también los hipotes que los acompañan siempre en los videos, a veces cuando acompañamos acá cerca, ellos se van en pica, algún río, caminando o... Saludar también a todos los que... A Novillo, que es el cocinero, que es la comida y los tacos. Y vos, ¿qué haces también ahí? Que es que aprende el juego. A esas tortillas. Que es como aliamos las tortillas. Entonces, decirle que... No con este dispuesto y ahí estamos humildemente, como les digo. Ser humilde es la base de la vida. Y pedirle a Dios, porque sin Dios no somos nada. Estoy agradecido con este video, como les digo. Bueno, pues con este video nos despedimos. Ya les digo que no hay palabras como agradecerle a Dios y a ustedes como suscriptores por ver nuestros videos. Tenemos este lote muy bonito. Un lote muy hermoso. Está en el caserío Talpetate. Caserío Talpetate aquí. Aquí vive casi la mayoría de mi familia. La mayoría de mi familia aquí convive en este cantón. Está en el pueblo y no está en el pueblo. Porque está paría el pueblo a pie. Es el transporte de leche. Ahí va la leche. ¿Quieren una botellita de leche? Pues ahí le espera nomás. Vendeme leche. Entonces, decirle que... Está muy bonito. Espero que les guste. Y que miren. Y donde quieran llamar. Llamen al 620533. Me despido con este video. Con este bonito lote. A la venta. Desde acá. De tal cantón. Caderío Talpetate. Saludes para el avión. Saludes para Tacuajín. Saludes para la mula. Saludes para todos los jugadores. Bendiciones. Bendiciones. Nos vemos. Te queremos. Vamos.